Buenos días, bueno pues estamos a miércoles 28 de agosto y tras las declaraciones del lunes 26 de los cuatro importantes testigos en el caso de Begoña Gómez, recordamos el CEO de las empresas de Juan Carlos Barrares, Luis Miguel Ciprés, Marc Simón de la Fundación La Caixa Ignacio Mariscal de Reale como patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez y Leticia Laufer como gerente de Guacalúa y muy relacionada en dirección de las empresas tanto del Grupo Hidalgo como del Grupo Barrares, ya ayer martes se han ido filtrando cosas. En primer lugar, referente a lo que declaró Luis Miguel Ciprés, el CEO de las empresas de Juan Carlos Barrares, no se ha filtrado nada porque todo está en relación con los registros que se efectuaron el viernes y el sábado en el domicilio, en las empresas y en el hospital, por sorpresa y con secreto sumarial. Entonces, evidentemente, estando esa parte de la investigación de Juan Carlos Barrares con estos registros en secreto, dijéramos, del sumario, es imposible saber nada, pero obviamente las preguntas que se le realizarían a Luis Miguel Ciprés, CEO de las empresas del Grupo Barrares, van en consonancia con las adjudicaciones realizadas de los contratos públicos, así como su relación con Begoña Gómez. Después, el que estuvo más limpio, el representante de la Fundación La Caixa, patrocinador con 60.000 euros de la cátedra de Begoña Gómez, Marc Simón, que declaró que recibió la llamada de Begoña Gómez, en la cual le explicó la cátedra y si podía financiar. Vamos a ver, para llegar a la Fundación La Caixa, yo he hecho muchas gestiones, tanto para mi hijo como para otros, usted tiene que presentar un dosis, enviarlo, enviarlo, enviarlo y le contestarán o no, se presentan 1.000, 2.000, 3.000. Entonces, claro, si yo llamo a la Fundación La Caixa, ¿quién es? Soy yo, soy Carmelo Cotón. Ah, bueno, pues hasta luego, ¿no? ¿Usted quién es? Hola, quiero hablar con el presidente de la Fundación La Caixa, con el delegado de patrocinios. ¿Y quién es usted? Pues yo soy Luis Ricardo Borniquero. Ah, pues hasta luego. No, que quiero hablar con... ¿Quién es usted? Soy Begoña Gómez, le llamamos de la Secretaría del Palacio de la Moncloa, le llama la mujer del presidente del gobierno. Se pone Marc Simón, el director general, al teléfono. Eso es así. Sí. Entonces, Marc Simón declaró que, bueno, que recibió la llamada de Begoña Gómez, es decir, cogió la llamada de Begoña Gómez, porque 50.000 millones de llamadas no coge. Y que, bueno, pues llegaron a un acuerdo y se firmó el convenio y patrocinó con estos 60.000 euros la cátedra, que no sabe si ella es titulada, si deja de serlo, más que que son colaboraciones que la Caixa suele hacer y punto. Parece ser que no se implicó a nadie más, pero sí que, obviamente, Begoña Gómez pudo llegar hasta la cúpula de la Fundación La Caixa diciendo quién era. Porque si yo digo que soy Felipe Lotas, pues no llego a hablar con el director general de la Fundación La Caixa. ¿Eso se puede hacer? ¿Se debe hacer? Bueno, ese es el tema. Tercero, el tema de Letizia Laufer. Muy delicado. Letizia Laufer es la mujer que pusieron los Hidalgo en Guacalúa, este mundo, y que antes ya estaban las empresas de Barrabés. Es una gerente de nivel alto que se encarga de transmitir a las bases las órdenes que dan los gerifaltes de los sitios importantes. Una persona de peso en estos lugares intermedios de hacer de, ¿sabes? Letizia Laufer. Entonces, Letizia Laufer se enfadó muchísimo. Es lo que ha trascendido tanto con el juez como con las acusaciones. Evidentemente, solamente estaban los acusados, los acusaciones, para preguntarle porque el abogado de Begoña Gómez no estaba. Entonces, ya se ha filtrado de días anteriores que había que su ex marido decía que en el año 20 Begoña Gómez le llamaba y Letizia Laufer se metía en la habitación para que no llegara el marido y que no hablaba más que de mascarillas, 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 mascarillas. Entonces, bueno, lo que ha quedado, aparte de manifestar el enfado enorme que estuvo, el grado altivo de la señora en las declaraciones y que fue muy, muy, en una declaración muy larga, muy acorralada con preguntas que ella tildaba de personales, claro, si el ex marido habla, tienen que preguntarle sobre eso. Oiga, su ex marido ha dicho que le llamaba muchísimo a su casa Begoña Gómez. Entonces, lo que ha quedado aquí como trascendencia importante es que, como está implicada en todos los frascos, lo que declaró de reuniones con unos, con otros, de implicaciones, que si la Organización Mundial de Turismo, que si vuelos, que si reuniones en San Petersburgo, que si colaboraciones, lo que habló en el caso Coldo, en el Congreso, es distinto de lo que declaró ayer durante el juez. Entonces, esto es lo que ha quedado como importante en la declaración de, como son públicas de Objetiv, de Leticia Laufer, ante el juez peinado el lunes. Es decir, la diferencia de respuestas, la incongruencia, la contradicción entre lo que declaró con el caso Coldo en el Congreso y lo que declaró el lunes ante el juez peinado. Esto va a producir decisiones, dijéramos, delicadas por parte del juzgado, porque ha declarado distintas respuestas a las mismas preguntas en sede parlamentaria y en sede judicial. Eso tiene la gravedad que tiene, no es si es perjurio o no, pero la contradicción siempre en unas declaraciones implica culpabilidad e implica mentira. Pero el caso Coldo de lo encontrado en las declaraciones del lunes es lo que correspondía a la parte de seguros reale Ignacio Mariscal, que era la persona interrogada como testigo de por qué patrocinó con 60.000 euros y cómo. Entonces, aquí vienen las declaraciones más jugosas que implican a la familia Sánchez Gómez. David Sanza, ahora vamos a decir quién es David Sanza, el amigo de Sánchez que buscó patrocinadores para su mujer. ¿Dónde colocamos la neverita en Moncloa? Según el CEO de Reale, Ignacio Mariscal, Sanza, David Sanza, fue el nexo de unión con la Moncloa. Bien, David Sanza, ¿quién es? Es un corredor de seguros, expresidente de la Federación de Organizaciones Profesionales de Corredores de Seguros de España y amigo de Pedro Sánchez desde la adolescencia en el mismo colegio estudiando y jugando a baloncesto, David Sanza. Es la persona que consiguió que la aseguradora reale patrocinara con 60.000 euros la cátedra de la Universidad Complutense de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Ignacio Mariscal, presidente reale, de la testificación del lunes, explicó este lunes ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que conoció a Begoña Gómez a través de David Sanza, íntimo amigo del jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez desde la adolescencia y quien habría servido de nexo. Nexo, habría servido de nexo Pedro Sánchez, llamando a David Sanza. Oye, tú que has crecido mucho en el mundo de los seguros, ¿conoces a alguien? Sí, soy íntimo amigo del presidente. Ah, pues dile que Begoña le va a llamar. Cuidado, cuidado con el tráfico de influencias. Sanza, íntimo amigo del presidente del gobierno desde la adolescencia y quien habría sido el nexo. Sanza, David Sanza, el corredor de seguros, y Mariscal, el jefe de Reale, se conocieron cuando Mariscal, el presidente de Reale que declaraba el lunes, trabajaba como director financiero en el Estudiantes de Baloncesto. El equipo de baloncesto del Instituto Ramiro de Maectu, el mismo centro educativo donde se habrían conocido el jefe del Ejecutivo y David Sanza, según informa ABC, en la adolescencia David Sanza y Pedro Sánchez, incluso en 2015 llamó a un programa de televisión que le estaban entrevistando a Sánchez, diciendo lo de la neverita, jugaban a baloncesto en el colegio Ramiro de Maectu en el Estudiantes de Adolescentes, David Sanza y Pedro Sánchez, son amigos desde la adolescencia. Entonces David Sanza progresó en el mundo de los seguros y de tal suerte que se hizo amigo de David Sanza cuando, estando en el Estudiantes, este Ignacio Mariscal era director financiero del Estudiantes. Y entonces David Sanza también se hizo amigo de este Ignacio Mariscal, ahora jefe de Reale. Entonces ahora, presuntamente, Pedro Sánchez llama a David Sanza, oye, tú que has crecido tanto en los seguros, ¿conoces a alguien? Pues sí, hombre, conozco muchísimo a aquí Estudiantes jugando juntos, conozco mucho a Ignacio Mariscal, el que es el presidente de Reale. Ah, vale, pues dile, presuntamente, dile que Begoña le va a llamar. Tela marinera. Después de que Begoña Gómez se reuniese con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyanche, David Sanza contactó en el verano de 2020 con Mariscal para concretar una reunión con la esposa del presidente del gobierno. Esto declaró ayer, lunes, lunes 26, Ignacio Mariscal de Reale. Oiga, ¿usted cómo es que ha patrocinado? Pues porque David Sanza me llamó diciendo que Begoña Gómez quería hablar conmigo. Eso declaró ayer Ignacio Mariscal. Contactó en el verano de 2020 con Mariscal para concretar una reunión con la esposa del presidente del gobierno que se saldó con el patrocinio de la aseguradora de 60.000 euros. La aseguradora da 60.000 euros. ¿Qué publicidad se hace? Que ponen un faldoncito así, fundación, no sé dónde, no sé cuántas, he patrocinado del... A ver, no, no funciona así. Puede que a lo mejor a la fundación La Caixa que tiene que destinar al tema fundación miles de millones de euros, casi como que le dé igual. Pero en real, habrá que hacer una devolución, habrá que hacer un tráfico de influencias, habrá que hacer, bueno, pues en un concurso que salga, en esto que tal y cual, oye, me tienes en cuenta, oye, hoy por ti, mañana por mí, eh, eh, a ver, pruebas. Yo, desde luego, desde las declaraciones del 26 del lunes de Ignacio Mariscal diciendo que David Sanza era el enlace, ese mismo 26 abro una pieza y indico a la UCO que registre la casa de David Sanza, todos sus correos, y que registre todo de David Sanza a encontrar pruebas. Teléfonos, ordenadores, más aún, aseguró que desconocía que Gómez no tenía titulación para codirigir el máster. Le daba igual. Así, las acusaciones particulares inmediatamente solicitaron ayer martes la comparecencia de David Sanza ante el magistrado. Efectivamente, David Sanza está al frente de la corredoría Sanza, una firma creada en el año 76 por su padre. Fue presidente de FECOR y actualmente es miembro y fundador de la asociación madrileña de mediadores de seguros. O sea, y es amigo de David Sanza, de Pedro Sánchez, desde la adolescencia, tiene todos estos cargos a nivel de seguros, pues por eso, presuntamente, le llamó. Conoció a Sánchez en su época como estudiante en el Instituto madrileño Ramiro de Maectu, una del club de baloncesto estudiantes y donde ambos se aficionaron además a este deporte. En una entrevista en 2015 en el programa de televisión la sexta noche intervino con una pregunta grabada al entonces candidato a la presidencia del gobierno. Parecían preguntas aquellas que le hacían a lo presidente espontáneas, ¿sabes? Están todo preparado. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te ha servido tu experiencia deportiva en el mundo de la política? ¿Y cómo te puede servir para ser el próximo presidente del gobierno? Y dos comentarios de los colegos. Una, que vayas buscando cancha cerca de la Moncloa y donde colocamos la neverita en el palacio. Venga, campeón. Suerte. Esto da risanza en 2015. Entonces, el gran hallazgo de estas cuatro testificadas, como hemos dicho, es Fundación La Caixa, discreción, el tema del CEO de Barrabés con los registros del viernes y el sábado todo callado, secreto del sumario. Leticia Laufer desdiciéndose de lo que dijo en el Congreso, de lo que dijo ayer en sede judicial. Zurriago del grupo Barrabés y del grupo Hidalgo y una gran relación con Begoña Gómez y contestar lo mismo en el Parlamento, en la comisión del caso Gordo, que lo que contestó ayer. Y sobre todo, el tema Gordo, el descubierto por Reales Seguros como patrocinador de la cátedra, que dijo que... ¿Cómo conoció esta Begoña Gómez? Pues me llamó David Sanza, que lo conozco de cuando estaba de director financiero en Estudiantes y él estaba allí, corredor de seguros, íntimo amigo de la adolescencia de Pedro Sánchez y a la hora de buscar patrocinadores en el año 20 de la cátedra, pues claro, a Guayache, ¿quiero una cátedra? Te lo doy, vale, sí, pero ahora tienes que buscar patrocinadores. Bueno, dos patrocinadores a 60.000, 120.000, la Fundación La Caixa, que hemos hecho en Begoña Gómez, si me llamo Felipe Lota, Luis Ricardo Borriquero o Carmelo Cotón, pues no me reciben, pero al ser ella le recibieron y le dieron, pero del tema de Reales, bueno, pues esta respuesta ayer, ¿cómo conoce usted a Begoña Gómez? A través de David Sanza, y David Sanza es íntimo amigo de Pedro Sánchez, blanco y en botella, más claro, agua, relación directa, tráfico de influencias a través de un amigo íntimo de Pedro Sánchez, se llega a seguros reales. No digo nada, no digo más, tampoco digo menos, pero vamos, que esto está muy caliente, todo esto es lo que se ha filtrado, dijéramos, ayer, que parte puede ser verdad, parte menos verdad, pero que desde luego, David Sanza, ha sido el enlace con seguro reales, es claro, que Leticia Laufer, altiva a ella, enfadada por preguntas personales, montó lío gordo, y no ha contestado lo mismo, en el caso Coldo, que el lunes en sede judicial, también cierto, y el tema de Barrabés y Luceo, pues que como está secreto del sumario, y con los registros de la semana pasada, pues ahí está, entonces, esto es lo que va a ocurrir, y no es que cambie la orientación, la investigación, es que se va a demostrar, y lo mismo, como decíamos, por los silencios de todos ellos, los silencios, los negarse a declarar de Begoña Gómez, estas preguntas se hacen estas personas, porque no se le han podido hacer a los implicados, porque no han querido contestar, a ser imputados, pero ahora un testigo, como viene el de Reale, pues sí que canta, pues hostia, ¿cómo es que hay con Begoña Gómez? Pues por esto, por esto, por esto y por esto, no tengo nada que perder, a mí me llamó este, ¿este venía de parte de Pedro? Pues no me importa, ahora, que yo he colaborado a cambio de, no, yo he colaborado porque me parecía bien colaborar, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta evolución, del caso Begoña Gómez, que inicialmente era el fango, el fango de la ultraderecha, eran cuatro recortes de periódico, con cuatro recortes de periódico, un juez admite una querella, y estamos todos locos, Marlaska, Bolaños, Montero, que esto se cierre, que la UCO no ha encontrado nada, con cuatro recortes de periódico, cuatro, pseudo sindicatos, ultraderechistas, ponen una demanda, y un juez prevaricador, la admiten, señoras y señores, ya no me quedan flores, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!